¡Suscríbete! No sé cómo explicarlo normalmente, pero bueno Mientras ustedes ya inician clases Yo recién voy a salir a vacaciones Entonces ese es mi motivo ¿Vale? Y bueno, a ver Voy a ver qué tal me sale esta partida Y ya os digo Esta, hombre Esta semana tal vez no pueda traer ningún Ningún directo Y más que todo también estoy enfermo Aunque eso no es mucha excusa Me cago ¿Qué tantos mensajes? A ver Ah, vale Vale, vale Tantos mensajes así del tirón Yo, what the fuck, qué pedo ¿Cuánto me cuesta un pico? Diez Y tres Me cojo el de tres Esto fuera Y esto por aquí Vale, cincuenta y dos bloques Ojalá llegue a la isla de al árbol Que es el amarillo Ah, que el amarillo no tiene nadie Igualmente no vamos por aquí No sé si lo eliminaron O es que verdaderamente No tiene nadie A ver Vamos, vamos, vamos Necesitaría No sé No sé qué decir, ¿vale? Ok No tiene No tiene a nadie Con eso me hago más Cosas y ya está O sea Mira Cojo así Y cojo así Mira, perfecto Nos vamos a poner la siguiente isla Que es el verde lima Ay, mi color favorite Favorite Mi color Favorite Favorito No, sí creo No, no sé si estaba bien o estaba mal Pero creo que así se decía Favorito Creo que así era No estoy seguro Pero bueno Nosotros Bueno, nosotros no Yo Porque quien está jugando ahora soy Hola, güey Hola Hola, 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 hola Dime que lo maté Vale Dime que como Vale Y dime que lo vuelvo a matar Vale Vale, 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 vale No, pues está Está todo Todo perfecto No, me quites las cosas Ok Perfectísimo Ahora sí Más por aquí Solo voy a ahorrar Para Para estos de aquí Vale Pues adiós, hermano Pues adiós, hermano Me cuentan que te he ido Resumamente bien Venga, 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 venga Venga ¿Cómo voy a hacer? A dos del tirón El rapiñero Y el otro Venga, adiós Toma por saco ¿Qué tenías por aquí? Ole Ole, ole Mira, me voy a hacer la espadita Me falta solo uno Y me hago la pecherita Ya tengo pechera Una manzana más Y el resto Pues sigue en bloques El resto Sigue en bloques Se nota que estoy bastante frío, ¿verdad? Es mi primera partida El black Vale, el black no tiene nada Así que yo no sé qué pretende Yo no sé qué pretende el black, hermano No sé qué pretende el black A ver Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por el momento Voy bien Y voy llegando A mi destino Hombre No te vas a comprar nada ¿Verdad? No Vale Me parece Chupi guay Aquí nadie tiene el huevo cubrido Así que me viene O protegido Mejor dicho Así que me viene De perlas Hermano Esto parece Peor que una cuenta pública Te lo juro Venga, adiós El orange No Vamos para el orange Pues vamos para el orange No hay ningún tipo de problema Por si así estamos Así estamos Mira Todo lo que parezco Pero venga Que de que voy un poquito Reventando voy Me faltaría El orange Ah, yo soy el red Vale Y hay uno que está Especteando Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Cómo lo hacemos Mira Adiós a tu huevo Adiós a tu huevo Ya yo te la he liado Y ya te he matado Ahora me falta El gray ¿Dónde está? ¿Dónde está ese equipo? No tengo ni idea Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Y vamos para el Del tirón A ver Si me hago Perfecto Me hago un pantaloncito Y Ahora Me termino de hacer esto En bloques Vale, ok Perfectísimo Pues perfectísimo Hermano Perfectísimo He venido He venido hoy Con todas las ganas De reventar Todo Te imagina Te imagina Así Así del tirón O sea Espero no me vaya A reventar el huevo Porque yo No he hecho Puente al medio Y tampoco es que lo tenga No Sí, creo que lo tengo al lado Hermano No es por nada Pero Yo de ti Cubría el huevo Primero Yo de ti Cubría el huevito Yo de ti Cubría el huevito No me lo creo 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 Vale Me reventó Pero lo he dejado Sin huevito Así que Así que ahorita Sí tenemos Un serio problema Y bastante grande Primero Lo primero Armadura Segundo Esto Tercero Bloques Me faltó la espada Pero ya me la hago El pico no Porque la verdad Que no No voy a necesitar El pico Pero bueno Por si acaso Por si acaso Me la hago después Listo Ahora sí Ahora sí Llevo todo lo que Lo que quisiera llevar ¿Vas a dar toda esa vuelta Gober? Pues sí La verdad que sí Voy a ir cogiendo Todos los materiales Y cuando llegue A donde tengo que llegar Ya tendré Bastantes cosillas Por ejemplo La penchera De primero Segundo Maduro que es todavía Ya está A ver Me falta ya Un poquito La verdad Lo tengo Casi al lado Y espero A mi isla no va No está en el medio Está en el medio Está en el medio Este huevo No tiene Así que puedo Puedo liarse Ahora fácilmente La verdad A ver Necesito ya comer Lo cual voy a hacer Ahora Comemos Comemos Perfecto Cojo todo esto De por aquí Cojo todo De por acá Y sigo Continúo Ahora sí Estoy más cerca Que antes Listo Lo voto Lo voto también Caigo por aquí Cojo esto De por acá Y en la isla naranja Ya me equipo Bien equipado Y ya está El vato va a regresar A su isla Eso es más que seguro Así que nada Mira Ya está Y listo Ahora sí Cogemos el pico Por si acaso Cogemos Soy pendejo La verdad Soy pendejísimo La verdad No pasa nada Tengo 10 Me hago un poco De comida Y el resto En bloques Vale El pico acá Y esto así Listo 13 por aquí Me acaba de destruir El huevo Ya sé dónde está Él Pero 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 lo que Él no sabe Es que yo También voy a ir Con mis Armas secretas Me van a decir Gobert te va a reventar La verdad que sí La verdad que sí Me va a reventar La espada Y esto Ok Seguimos De ahí yo tiro Para el medio Tengo por seguro Que de aquí Yo tiro para el medio Porque si no A mí me va a pegar Una reventada Que flipas Y yo Eso no quiero Fuera eso de ahí Vamos a ir Vamos por acá No No vamos por acá Vamos por acá Eso No ya sé Aquí Voy a tener Todo esto Así ya Organizadito Venga Todo esto aquí ya Organizadito Comemos Hola hermano ¿Cómo estamos? Sí, ¿todo bien? Mira Ahí Mira Mira qué bonito se ve ¿Has visto qué bonito se ve? ¿Vas a venir sí o no? Ven chiquito ven Ven chiquito ven Ven acá Ven acá chiquito Ven acá No me vas a venir ¿verdad? Pues yo te voy Pues no tengo ningún tipo de problema hermano Que no me vienes Que yo te voy Ya está Si no me vienes Yo sí te voy Yo no soy de los que Tira para Para otros lados ¿Vale? A ver Cuidado Cuidado Compi Hola compañerito Hola Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tira para abajo Tira para abajo Pues victoria A la toma por saco Así se gana Anda Pues bueno chicos Hasta aquí el video Después les ha gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos sus amigos Y quién iba a pensar Que iba a ganar Ni yo mismo Yo decía Ya que ya valía Ya moría Y le terminé ganando Ha sido buenísimo Pues bueno chicos Adiós